Acerca de eso hemos visto el final de la fase correctiva en el IBEX, cabe decir que a día de hoy no hay nada que lo indique. Semanas atrás comentamos aquello de que solo por encima de los 9.671 dejaríamos la puerta abierta a que el índice pudiera estar cambiando de tendencia. Ese nivel de precio no es más que el último máximo decreciente de ese momento, los máximos de agosto. Y lo que sucedió fue que el IBEX marcó un máximo en los 9.665 y desde entonces no ha parado de botellar a la baja hasta los 9.216 puntos en los primeros minutos de este lunes. En velas semanales, que es como mejor se ven las cosas, la perspectiva es mucho más clara. Este gráfico es mucho más claro, más nítido y lo que nos está diciendo es que en 2018 nuestro IBEX presenta 7 máximos decrecientes consecutivos. Y como no puede ser de otra manera, así no se sube. Luego, figuras de vuelta, no tenemos ni tampoco señal en el agotamiento de las caídas. No todavía. De lo que se deduce con facilidad que para que algo pueda empezar a cambiar a nuestro índice, le vamos a exigir que salte y confirme en velas semanales por encima del último máximo decreciente. O dicho en otras palabras, que mientras no se supere a los 9.670 puntos con fuerza y en velas semanales, todo seguirá exactamente igual.